Como los acordes de un hermoso requinto Que prende la emoción de un bohemio como yo Inspirándolo escribí una canción Deseándolo sepa su más grande amor Como una guitarra con un buen sonido eres tú Inspirándome a sacar arpegios míos pues como no Llegando hasta el último rincón Inevitablemente de mi corazón Así lo eres tú Eres gran ser humano Por eso y más Te amo Porque haces de cada día una aventura Una angustia por hacerte mía Por eso y más Te amo Porque no sé qué hacer si tú no estás Porque sin ti lo triste se me da Por eso y más Te amo Como una guitarra con un buen sonido Así lo eres tú Eres tú Inspirándome a sacar Arpegios míos Pues como una guitarra con un buen sonido Llegando hasta el último rincón Rincón Inevitablemente de mi corazón Inevitablemente de mi corazón Por eso y más Te amo Porque haces de cada día una aventura Una angustia por hacerte mía Por eso y más Te amo Porque no sé qué hacer si tú no estás Porque sin ti lo triste se me da Por eso y más Te amo 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 Te amo